Hola, como gerente del mercado de Cromi Market, una de las cadenas hipermercados más importantes de Venezuela, mi equipo y yo decidimos unirnos a Bondol. Necesitábamos organizar las comunicaciones de nuestro departamento y esta fue una excelente opción. Los pendientes que se generan en mi departamento son muchísimos y Bondol me ayuda a asignar. Actualmente mi equipo está conformado por más de 10 personas y manejar la información con ellos a través de este único canal es de gran ayuda. Así puedo controlar mucho más los procesos. Desde Bondol puedo evaluar artes, aprobar contratos y ver los resultados que va generando mi equipo. La plataforma es amigable y fácil de usar. Si hay herramientas que nos ayudan en nuestra rutina de trabajo, ¿por qué no usarlas? Únense a Bondol. ¡Gracias!